¡Ah! Que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo La honda noche Se oye del viento La serenata Ojos La luna Aprende En la negra simba De mi arautana 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 36, 39, 20, 90, 306, 37, 38, 29, 306, 35, 306, true 34, 69, 306, 37, 396, 36, 50, 306, 34, 506, 32, 707, 2021 Gracias.